¡Fuera de ahí! ¡Agárrate! ¡A la izquierda! O estás a la altura de tu leyenda con el arco o estamos perdidos Tú sigue conduciendo, yo los mantendré a raya Así no se habla de unos compatriotas Quien traiciona a nuestro pueblo no es mi compatriota ¡Hay muchos detrás de nosotros! ¡Detrás, hombre! ¡Estamos rodeados! ¡Estoy en ello! ¡Dispara más rápido! ¡Detrás! ¡El carro adelanta! ¡Se oyen venir muchos más! ¡Disparo lo más rápido que puedo, Romano! ¡Ah! ¡Esto no es bueno! ¿Qué ocurre? Espero no averiguarlo ¡Deprisa! ¡Hay que ser más rápidos! ¡Lucharemos! ¡Prepárate, César! ¡Será la peor batalla de tu vida! ¡No puede ser tan malo! ¡Como el propio Osiris! ¡Las flechas solo lo empurecen! ¡Controla bien el carro! ¡Estoy evitando que nos pisoteen, egipcio! ¡Tengo una idea! ¡Basta con que te libres de eso! ¡No! ¡Nos estamos acercando al faro! ¡La calzada se va a terminar! ¡Sigue disparando! ¡Ahí! ¡La flota! ¡Ah! ¡Ya no hay munición! ¡Un placer, Bayek! ¡Ah! 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 Escribirán poemas, Bayek! ¡Ahora, vayamos a los barcos! ¡Seremos héroes para todo el mundo! ¡Gorолетando! ¡Ah! 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 El frente mide tres estadios. Según los especulatores, Potino va a cargar. Distrae a los soldados, César. Yo me encargo de Potino. ¡Ad victoriam! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta es Chugurta! ¡Tiene muchas ganas de conocerte! ¡Potino! ¡Pronto estarás en la Duat! ¡Prepárate ya! ¡Vamos, Chugurta! ¡A la carga! ¡Vamos, Chugurta! ¡Ya lo sé! ¡Yo solo quería paz en Egipto! ¡Pues deja mucho que desear! ¡Es inevitable! ¡Toda ley lo hace! ¡Mis disculpas, Bayek de Siwa! ¡Parece que ya he pagado el precio! ¡Ahora debes darme la gloria! ¡No queda ninguna gloria en Egipto! ¡No queda ninguna gloria en Egipto! ¡A la gloria en Egipto! El maldito eunuco ha muerto! ¡Bien! Los especuladores han dado con Septimius. Está en la siguiente aldea. Distraeré a sus hombres para que lo captures. Debemos conocer sus planes. Creía que tus espías ya lo sabrían. Tienen sus límites, pero dicen que haya encontrado el rastro del rey Fantoche. Así que no son del todo inútiles. Da por atrapado a Ptolomeo. Yo terminaré el resto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Aquí está el temerario. Pronto estarás con tus dioses. ¡Vai Ektesiwa! ¡Por fin luchamos! ¿Estás listo para el final? ¡Prepárate para el juicio, Septimius! ¡Muy pronto estarás en la Duat! ¡Imaginaba a los Medjay con más furia! Normal que conquistáramos tu país tan rápido. ¡Ah! ¡Tú habla, perro! ¡Pronto conocerás mi furia! ¡Los dioses te lleven! ¡Llamas a esto, ataque! ¡Me echabas de menos! ¡Alto, Vajek! Septimius es romano. Será juzgado con nuestras leyes. ¡Mamas a Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡No, Rubén! ¡M 맛! ¡Latón a mis hijos! ¡Latón a mis hijos! No, no. ¡El faraón ha muerto! ¡El faraón ha muerto! ¡El faraón ha muerto! ¡El faraón ha muerto! ¡Es ahora nuestro! ¡Hemos vencido a nuestro enemigo! Solo yo puedo guiar a Egipto a la nueva era de prosperidad. ¡Es veridad! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se plantarán mis campos quemados? ¡Revivirán mis cabras! Estoy harta de ti y de esta tierra. ¿Tu palabra? ¿Qué extorsión te ha producido nuestro magistrado más venerado, egipcio? Praxila me dijo que viniera. Soy Bayek. ¿Se encuentra bien? Lo mejor posible, viendo como Flavio profana vuestras tierras. Llevo siguiendo el rastro de ese malnacido desde Siwa. ¿Y los rumores? Ciertos. Y que se prepara para la guerra. Un opresor más. La estabilidad no volverá a Egipto invasión tras invasión. Flavio va a hacer de Egipto una inmensa tumba. Gobierna desde la Acrópolis, pero se codea con los romanos. Rezo porque la suerte te acompañe, Bayek. Yo me ocuparé de su perro faldero, que es Leandro. Búscame cuando seas leal a Cirene. Gracias, Diocles. Es hora de que mi hijo entre en el campo de juncos. No puedo hacer nada contra el magistrado Leandro. Es un corrupto, pero... Su vínculo con Flavio le pone por encima de la ley. Pues acabemos con ese vínculo. Cuesta menos decirlo que hacerlo. Amenaza o soborna a todo el que se le enfrenta en público. Si Simónides no estuviera siempre borracho, nos podría ayudar. Estuvo en la villa de Leandro anoche y no ha regresado. ¿Quieres que le busque? Estupendo. Haré la petición a otros magistrados. Busca a nuestro amigo rebelde en la taberna o en el burdel al suroeste de la arena. Nos reuniremos en mi casa. Es el único sitio con terraza grande hacia la calle principal. No necesitamos credo ni adoctrinamiento. No acechamos en las sombras. Avanzamos bajo la luz. ¡El aquí Odín, la orden vúl, y mi años me han esteré la excelebre. ¡Ah! ¡Ah! La zona está prohibida. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El hombre que mató a mi hijo, escondido en otro templo. Era un niño, Flavio. ¡Mi hijo! De eso es de lo único que no me arrepentiré nunca. ¡Jamás tendrás descanso! Por su muerte, la orden se arrodilló ante mí. ¡César incluso tenía Roma! Me dio un imperio de mil hijos, cada cual más grande que el anterior. ¡Cobarde, mátame! ¡Cobarde, no pierdas el tiempo! ¡No puedo hacerlo, no puedo! ¡No puedo hacerlo! Tranquilo, papo. No. Yo te perderé para siempre. No para siempre. Te estaré esperando en el campo de juncos. No. ¡No. ¡No sea, no sea! Noceğimsa. Esta reliquia debe seguir oculta. Allá debe saber que el Ka de nuestro hijo descansa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!